No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Reflexión del Evangelio de hoy, con el Padre Teófilo Rodríguez. Paz y alegría queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión más con la poderosa palabra de Dios. Hoy es miércoles 24 de mayo de la séptima semana de Pascua. La iglesia también celebra hoy a María bajo la vocación de auxilio de los cristianos. El Evangelio que vamos a compartir con ustedes se toma de San Juan capítulo 17 del 11 al 19. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo. Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santificalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Meditemos y oremos. Que mi gozo, Señor, llegue también a la plenitud que tú has prometido. Dentro de poco se irá. Los discípulos continúan en el mundo. Serán perseguidos. Tendrán aflicción. Porque están tristes. Jesús quiere que tengan alegría plena. Ellos tendrán que continuar en el mundo, sin formar parte del mundo. Esto significa, bien, concretamente, vivir en el sistema del imperio. Sea romano o neoliberal. Sin dejarse contaminar por él. Al igual que Jesús y con Jesús. Deben vivir en el mundo sin ser del mundo. Como tú me enviaste, yo los envío al mundo. Jesús pide que sean consagrados en la verdad. Esto es, que sean capaces de dedicar toda su vida. Para testimoniar sus convicciones respecto de Jesús y de Dios Padre. Jesús se santificó en la medida en que su vida fue revelando al Padre. Pide que su discípulo entre en el mismo proceso de santificación. Su misión es la misma que la de Jesús. Ellos se santifican en la misma medida en que viviendo el amor, revelan a Jesús y al Padre. Santificarse significa volverse humano como lo fue Jesús. Decía el Papa León Magno. Jesús fue tan humano, pero tan humano como solo Dios puede ser humano. Por esto debemos vivir en el mundo sin ser del mundo. Pues el sistema deshumanizante en la que nos encontramos nos lleva a ser testigo. Y no olvidemos que al pie de la cruz, Jesús también nos comunicó el amor de su madre. Para que en todas nuestras adversidades sepamos que tenemos un auxilio a nuestra vida. María Auxiliadora, que ella reciba también a todos los que hoy atraviesan por momentos difíciles y nos señale el camino que lleva a su hijo como en las bodas de Caná. Hagan lo que Él les diga. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que sigan pasando un feliz día.